Buenas tardes, el día de hoy 19 de mayo tenemos la segunda sesión de la clase de Psicología del Desarrollo Infantil. Vamos a dar un par de minutitos más a ver si alguien se conecta para empezar la clase. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues si están de acuerdo, vamos a empezar con la clase. El tema sigue siendo la introducción a la Psicología del Desarrollo, pero esta vez vamos a revisar la Psicología del Desarrollo, pero del ciclo de vida. De qué se trata el ciclo de vida, qué relación tiene con la ontogénesis, etc. Entonces, déjenme compartirles la pantalla. Listo. Entonces, como les decía, el tema sigue siendo Introducción a la Psicología del Desarrollo, pero ahora vamos a hablar de la Psicología del Desarrollo del Ciclo de Vida. La pregunta principal, pues, es que si existe una teoría en general del desarrollo ontogenético. Acuérdense que, bueno, existe un supuesto fundamental acerca de la Psicología del ciclo vital o del desarrollo, ¿no? No se completa sino hasta la edad adulta. O sea, es decir, desde que nacemos hasta que nos hacemos adultos o adultos mayores, ¿no? Pero la ontogénesis se trata más bien de que se extiende, es un supuesto que se extiende a lo largo de todo el ciclo de vida y en este proceso están involucrados muchos procesos adaptativos, ¿no? De por vida. Es importante tener claro también esta palabra de adaptación o procesos adaptativos porque son fundamentales para este análisis. Otra premisa, pues, es que el concepto de desarrollo puede, digamos, utilizarse para, pensemos, organizar esta evidencia que existe acerca del tema, ¿no? Sobre cómo son los procesos de adaptación a lo largo de la vida, cómo se dan, en qué momentos, ¿no? Y eso nos permite también reformular el concepto tradicional de desarrollo, no solo del desarrollo infantil, sino el desarrollo, pues, en general, ¿no? O sea, de manera, digamos, holística. Entonces, bueno, aquí, pues, esta pregunta me parece que queda a pie a esta definición, ¿no? Que podrías partir de al menos estas tres ideas. La ontogénesis, ¿no? Vista como el desarrollo del, el estudio del desarrollo individual, pero desde la concepción hasta la vejez, que es lo que les comentaba, ¿no? O sea, no se queda solo en la infancia. En este proceso están involucrados también otros procesos adaptativos que están a lo largo del curso de la vida y que nos hablan de una especie de maduración, ¿no? Y una maduración a lo largo de la vida y a lo, digamos, a través del tiempo, pues, la persona va creciendo, ¿no? A lo largo de su vida puede adaptarse a ciertas circunstancias de manera más abierta o multidireccional, digamos, ¿no? Pero veámoslo como el crecimiento en el sentido de la maduración y el avance, pues, ¿no? El crecimiento a lo largo de la vida, la adaptación a lo largo de la vida. También pensémoslo como que, no sé, ¿no? Si existe esta idea de que pudiéramos analizar el ciclo de vida desde solo la psicología o solo la antropología o la biología, pues, eso deja de lado muchas otras disciplinas y muchos otros enfoques de análisis, ¿no? Entonces, digamos, por ejemplo, para el estudio del desarrollo infantil, que es lo que acontece en este caso, pues, si lo pensamos como la duración, como el inicio de la vida, pensémoslo, ¿no? Los primeros procesos de desarrollo en el inicio de la vida. Es necesario también que, que si hay ciertos intereses relacionados con el desarrollo del desarrollo infantil, pues, bueno, habrá que analizar ciertos elementos, ¿no? De la infancia o de ese desarrollo, ese interés, digamoslo, por las secuelas de la infancia, por llamarlo de alguna forma, y, pues, una búsqueda de sus consecuencias a largo plazo. Entonces, yo aquí les pongo estos tres, ¿no?, elementos que, pues, bueno, están muy relacionados. El desarrollo de la vida, las secuelas de la infancia y el contexto de desarrollo. Entonces, en el caso, por ejemplo, del contexto de desarrollo, pues, es el contexto de desarrollo de la infancia, el cual incluye, pues, desde luego a los adultos como estos agentes de socialización que, pues, están muy inmersos en el desarrollo de los infantes, ¿no? Entonces, también para comprender la interacción que existe entre el infante y el adulto, pues, es importante reconocer que los adultos no son personajes o no son figuras fijas en la vida o en la autogénesis del niño, sino que ellos mismos también están, o sea, el adulto mismo está también sujeto a metas y desafíos de desarrollo. Porque en el mismo momento en el que está interactuando con el niño, también están ciertos desafíos, ¿no?, como del cuidado y, no sé, la alimentación, etcétera, ¿no?, como este acompañamiento en el proceso de la infancia, ¿no? Otra cosa que también quisiera abordar desde esta idea es que si pensamos que existe, o sea, bajo el supuesto de que exista un marco organizativo general de la teoría de la duración de la vida, por decirlo así, ¿no?, hay al menos, yo pensaría en al menos que dos formas de construir una teoría acerca del periodo de vida, ¿no?, centrada, pues, tanto en la persona como, pues, digamos, la función, ¿no? Entonces, es esta. O sea, esta cuestión holística de la persona y... como un todo, ¿no?, pero también las funciones que tiene como ser humano, ¿no? Entonces, si el enfoque holístico, por ejemplo, pues, procede de la consideración de la persona, sí, pero considerándola o mirándola como un sistema que intenta generar, digamos, una base de conocimientos sobre el desarrollo de la vida, pero esto lo hace al describir y conectar ciertos periodos de edad o estados de desarrollo, ¿no?, en un patrón, digamos, que es, si no es fijo, pues, al menos sí es secuencial de manera general dentro del desarrollo individual y que es a lo largo de la vida, ¿no? Ya en otra clase, pues, tengo estipulado que empezamos a identificar las teorías del desarrollo, o en este caso, pues, las principales teorías, ¿no?, del desarrollo o el ciclo de vida. Entonces, pues, también les pongo este ejemplo para que más o menos se vayan haciendo la idea de la importancia que tiene el enfoque holístico, ¿no?, en esta, en el estudio del desarrollo infantil, en el estudio de las etapas de vida, porque nos dan una idea de ciertos perfiles de comportamiento, ¿no?, tanto a nivel infantil como a nivel de los adolescentes o los adultos jóvenes o los adultos mayores, ¿no?, digamos, en esta especie de amplia gama de funciones psicológicas que están dentro de los perfiles del comportamiento, ¿no?, y que también pueden ser el centro de atención de diferentes grupos. O sea, claro que dentro del ciclo de vida hay quienes especializan en una población o en otra, ¿no?, y que se contrastan justo estos perfiles, pero que al final están como interconectados, ¿no? Y, por último, déjenme regresar a otra diapositiva que habla sobre, aquí, ¿no?, la teoría de la duración de vida y sus categorías de análisis. Entonces, las categorías de análisis, pues, pueden ser categorías de comportamiento o de función, es decir, si pensamos en una forma de construir la teoría de la duración de vida, tendremos que centrarnos al menos o en una categoría de comportamiento, como les decía, o en una función. Aquí les puse al menos estas funciones que son como las más estudiadas, ¿no? La percepción, el procesamiento de la información, el control de la acción, la identidad o los rasgos de la personalidad. Entonces, cuando se centra en una de estas categorías, es posible empezar a categorizar los cambios en la duración de la vida, ¿no? Tanto con los mecanismos como con los procesos asociados a esa categoría, ¿no? Y, pues, claro, sus comportamientos seleccionados. Pensemos, por ejemplo, no sé, en la memoria de trabajo y, a lo mejor, el funcionamiento, ¿no? Funcionamiento y la transformación de la memoria de trabajo. No sé, por te poner un ejemplo. Es decir, o sea, ambos enfoques son necesarios. En el antogénesis de la duración de vida y en el análisis de cualquier tipo de desarrollo, no solo del infantil. Porque si lo miramos ya con estos lentes de manera holística, ¿no? Con un enfoque holístico. Entonces, es posible centrarse en la persona, centrarse en la función y elaborar diversas propuestas. En el programa, les puse otra lectura que me gustaría que también empiecen a revisar. que es, pues, digamos, una lectura que van a tener que checar al momento de entregar las tareas, pero que en clase, pues, la vamos a desglosar un poco. Así que es esta idea de la psicología del desarrollo a lo largo de la vida. Porque va, entonces, a considerar tanto el enfoque holístico centrado en la persona, como el centrado en la función o la categoría de análisis, ¿sale? Entonces, es que estoy tratando de revisar la lectura. En el programa de la asignatura está en el apartado, en la sección 1, Introducción a la Psicología del Desarrollo. A ver, les voy a compartir la pantalla para que lo vean, me parece que el de la presentación de PowerPoint es todo. Entonces, voy a compartirles la pantalla para que vean de qué lectura les estoy hablando. Entonces, les recuerdo, se meten a la asignatura de Psicología del Desarrollo Infantil. En la sección 1, Introducción a la Psicología del Desarrollo, van a estar dos lecturas, ¿no? La primera, pues, es la que ya revisamos la clase pasada. Y la clase que viene, vamos a revisar este, justo esta, esta idea acerca del desarrollo a lo largo de la vida, ¿no? Este, este concepto nuevo que se elaboró en la psicología, desde más o menos los 70s, pensemoslo, ¿no? Y que es, es muy esencial dentro del estudio del desarrollo del ciclo vital, porque nos marca una clara distinción entre lo que es la, pensemoslo, el análisis del campo dentro de la psicología o las ciencias sociales, etcétera. Y también porque nos permite ver, digamos, a profundidad esta, esta desglose de la mente y el comportamiento con todos, o al menos no con todos, pero sí con la mayoría de los elementos que la componen, ¿no? Bueno, entonces, aquí esta lectura es, este, me parece un capítulo del libro, es un, tres autores que son muy destacados en el tema del desarrollo del ciclo de vida. Este es el abstracto, a partir de aquí ustedes se pueden hacer una idea de, de, de lo que propone el autor, ¿no? Bueno, los autores, no quiero que hagan una traducción de copiar y pegar en el traductor de Google, porque, pues, no se trata de eso, se trata de que ustedes lo lean y a partir de esta lectura, ustedes puedan, este, justo como pide la, como pide la actividad, pues, que sean capaces de, de tener un, una, o desarrollar una habilidad de síntesis, ¿no? Por eso les pido un resumen, resumen de alguna de las dos lecturas establecidas del tema. O sea, puede ser el de Papalia, que está en español, o el de Seicher y, este, Rudolf y Balz, acerca, pues, del, del desarrollo de la vida. Quien lo haga uno u otro, pues, ya sabe que debe poner la referencia en APA. Todo el texto, pues, tiene que estar referenciado y citado en el formato APA para frasear las ideas, como les decía, no se trata de que lo copien y lo peguen en el traductor y, entonces, luego me lo copien en el, en el documento de, de Word, porque, pues, uno, me voy a dar cuenta. Y dos, pues, eso les va a restar décimas a su calificación. Y se están perdiendo de la gran oportunidad de, de practicar tantos, tontos su inglés, como de desarrollar su, su capacidad de síntesis, ¿no? Al final, las dos lecturas están muy relacionadas. Si quieren hacer un resumen de ambas lecturas, también está bien, ¿no? Al final, todas esas cosas yo las voy a considerar para hacer, para calificarles el trabajo, ¿no? Entonces, como les decía, para la clase que viene vamos a revisar esta clase, esta, esta lectura del desarrollo de vida, y al ser el pensamiento, ¿no? Es como el, la misma invitación a pensar en esta nueva concepción del desarrollo de vida o del ciclo vital. Este curso de la vida que, que, que no se va a centrar solamente en lo infantil, sino que, que, digamos, requiere un poco más de, de esfuerzo, ¿no? Entonces, eh, luego, en la, si en la siguiente sección, pues, vamos a revisar ya propiamente el estudio del desarrollo humano como ciencia. También hay dos lecturas, una en español, una en inglés. La tarea igual es lo mismo, ¿no? Ideas principales. Y la nota, pues, es la misma. Deben de citar y referenciar correctamente en formato APA para frasear las ideas del autor. Es decir, hay que fomentar que utilicen sus propias palabras y que sean capaces de elaborar una síntesis de lo que leen, ¿no? Entonces, todo esta, todo esto que venimos hablando en la clase de hoy sobre la autogénesis y sobre las propuestas que se hacen desde las disciplinas como la psicología para, para estudiar el curso de la vida, pues, va a ser un previo para esta clase que viene, ¿no? Y, y sobre todo para que ustedes vayan, vayan, eh, identificando cuáles han sido los cambios dentro del campo de, de, de estudio de este, de este tema que es el desarrollo, el desarrollo humano, particularmente del desarrollo infantil. Quisiera que nos regresáramos al, bueno, voy a dejar de compartir pantalla, porque, eh, la clase pasada no tuvimos oportunidad de revisar, un, un, un video de, de Papalia que también habla mucho sobre estas etapas del desarrollo humano, ¿no? Entonces, eh, me gustaría que lo checáramos y que, pues, ustedes, eh, refuercen un poco más lo que se revisó el día de hoy, ¿no? Les repito, o sea, el, el resumen que yo les estoy pidiendo para esta sección de introducción a la psicología del desarrollo no es un resumen del video, repito, ¿no? Está claramente en las instrucciones en la tarea, no es un resumen del video, tienen que hacer un resumen de alguna de las dos lecturas, tanto del texto de Papalia como el texto de pensar en el desarrollo del, del ciclo de vida. Soy el de la vida. Soy la hermana Palma Reyes, soy la hermana Abbas Latín. Ahora sí. Ahora sí voy a compartirles la pantalla para que puedan revisarlo, donde podamos revisarlo juntos, ¿no? Comparte el sonido. Listo. Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal que acompaña a tu aprendizaje. El día de hoy hablaremos sobre las etapas del desarrollo humano según Papalia y Martorell, dos psicólogas que tienen un libro llamado Desarrollo Humano que trata de manera detallada este tema. Primero hablaremos sobre las etapas del desarrollo humano en general, luego sobre los ámbitos del desarrollo, posteriormente sobre las etapas del desarrollo humano según Papalia y Martorell, y finalmente sobre las características según la etapa del desarrollo. Empecemos. Las etapas del desarrollo humano son fases por las que pasa el ser humano desde que es concebido hasta su fallecimiento. Es importante conocerlas para poder adaptarnos a cada una de ellas. Cada etapa implica una serie de retos y desafíos que marcan nuestras vidas. Hay diferentes teorías respecto a las etapas del desarrollo humano que contemplan diferente número de etapas. Según las psicólogas Papalia y Martorell, los ámbitos del desarrollo humano que son contemplados por los estudiosos de este tema son tres, el desarrollo físico, el desarrollo cognoscitivo y el desarrollo psicosocial. El desarrollo físico implica el proceso de crecimiento del cuerpo y del cerebro, que incluye pautas de cambio de las capacidades sensoriales y las habilidades motrices y la salud, todo ello dentro del desarrollo físico. En cuanto al desarrollo cognoscitivo, este abarca la pauta de cambio de los procesos mentales, como el aprendizaje, la atención, la memoria, el lenguaje, el pensamiento, el razonamiento y la creatividad. Y el desarrollo psicosocial abarca la pauta de cambio de las emociones, la pauta de cambio de la personalidad y la pauta de cambio de las relaciones sociales. Aunque se describen por separado, el desarrollo de cada aspecto afecta a los demás. Por ejemplo, cuando un niño tiene problemas auditivos o frecuentes infecciones en el oído que tiene que ver con el desarrollo físico, esto va a afectar a su desarrollo cognoscitivo, ya que va a tardar más en desarrollar su lenguaje, lo cual podría incluso afectar a su desarrollo psicosocial, puesto que al retrasar su lenguaje, tampoco va a poder comunicarse bien con las demás personas que están a su alrededor. Por tanto, como vemos aquí en este pequeño ejemplo, tanto el desarrollo físico como el desarrollo cognoscitivo y como el desarrollo psicosocial están estrechamente ligados e influyen uno en el otro. Las etapas de desarrollo según Papalia y Martorell son ocho. Y antes de presentarlas, ellas establecen que este tipo de etapas son un constructo social que se aproxima a la realidad. Es decir, que no es real propiamente dicho, sino una invención de la sociedad o de una cultura en particular para tratar de explicar lo que le va sucediendo al ser humano a lo largo de su vida. Varía, por tanto, de cultura en cultura. Hay culturas en las que, al llegar a la adolescencia, tanto hombre como mujer establecen un hogar. En el pasado, por ejemplo, los niños eran tratados como adultos y no se respetaba o no se tenía en cuenta las diferentes etapas que aquí se contemplan. Como dije antes, en su libro, Papalia y Martorell desarrollan ocho etapas del desarrollo del ser humano. Y aclaran que estas etapas son aproximaciones, pues todos los seres humanos somos distintos. El primer periodo de desarrollo que consideran es el desarrollo prenatal, que abarca desde la concepción hasta el nacimiento. En cuanto al desarrollo físico, establecen que se produce la concepción de manera natural o asistida. Se dan las características genéticas que interactúan con los factores ambientales. Se forman las estructuras y órganos básicos del cuerpo humano. Se da el mayor crecimiento físico de la vida, ya que en nueve meses se forma un bebé a partir de unas células. En esta etapa es en donde hay más vulnerabilidad a las influencias ambientales. En cuanto al desarrollo cognoscitivo, se desarrollan las capacidades de aprender y recordar y responder a la estimulación sensorial. Y en cuanto al desarrollo psicosocial, el feto puede oír la voz de la madre y siente preferencia por ella. Luego está el periodo de la infancia, que es desde el nacimiento hasta los tres años. En cuanto al desarrollo físico, empiezan a operar los sentidos y los sistemas del cuerpo. Aumenta la complejidad cerebral. El cerebro se vuelve muy sensible a las influencias. El crecimiento físico se da muy rápido. Y también hay desarrollo de destrezas motrices. Los niños empiezan a coger objetos. También aprenden a caminar. Hay mucho desarrollo motriz en esta etapa. En cuanto al desarrollo cognoscitivo, hay una capacidad de aprender y recordar desde las primeras semanas. Al final del segundo año, puede usar símbolos y resolver problemas. Resolver problemas simples, como quiero alcanzar algo que está un poco alto, tomo un banquito o una caja y trepo para poder llegar. Ese tipo de problemas. También se da el desarrollo de la comprensión y el uso del lenguaje. En cuanto al desarrollo psicosocial, hay un apego a los padres y a otros seres cercanos. También se desarrolla la autoconciencia. Se empieza a desarrollar la autonomía. Y hay un aumento del interés por otros niños. El siguiente periodo es la niñez temprana, que abarca desde los 3 hasta los 6 años. En el desarrollo físico hay un crecimiento constante, un aspecto más esbelto que el de un bebé, y las proporciones son más parecidas a las de un adulto. Hay menos apetito y más problemas de sueño. A esta edad se dan problemas porque los niños no quieren comer o porque se despiertan mucho en la noche asustados. Aparece la lateralidad. Mejora la coordinación motora gruesa y fina y la fuerza. La coordinación motora gruesa tiene que ver con el saltar, el correr, y la coordinación motora fina tiene que ver con las cosas que podemos hacer con las manos, como por ejemplo hacer bolillos de papel o coger en pinza. En cuanto al desarrollo cognoscitivo hay un razonamiento egocéntrico, sin embargo se va desarrollando poco a poco la empatía o la consideración del punto de vista de los demás. Se dan ideas ilógicas sobre el mundo ya que prima la fantasía y muchas veces se confunde la fantasía con la realidad. Se consolidan la memoria y el lenguaje. En cuanto al desarrollo psicosocial, se desarrolla el autoconcepto. Hay una mejor comprensión de las emociones. Hay una autoestima global. Hay más independencia, más iniciativa y más autocontrol. En esta etapa se da la experiencia preescolar. Y también se desarrolla la identidad de género. Ellos empiezan a verse a sí mismos y se dan cuenta si son niños, varones o niñas mujeres. Los juegos que se dan en esta etapa son muy imaginativos, más elaborados y más sociales. Ya juegan más en grupo. Son comunes el altruismo, la agresión y el temor. La familia todavía es el centro de la vida social, pero otros niños van cobrando más importancia. La siguiente etapa es la de la niñez media, que se da desde los 6 hasta los 11 años. En el desarrollo físico, el crecimiento se hace más lento que en las etapas previas. Aumentan la fuerza y la capacidad deportiva. Son comunes las enfermedades respiratorias, pero la salud en general es mejor que en cualquier otra etapa de la vida. En el desarrollo cognoscitivo hay menos egocentrismo y mejoran las habilidades en memoria y lenguaje. Esto hace que puedan aprovechar mejor la escuela. En el desarrollo psicosocial, el autoconcepto se hace más complejo e influye en la autoestima. Los compañeros adquieren importancia central. Hay un cambio gradual en control de padres a hijos. Ya no es un control tan vertical, sino que se van llegando a acuerdos. En esta etapa, en algunos niños, aparecen necesidades educativas especiales o dotes educativas especiales. Y el pensamiento es lógico y concreto. Llegamos a la adolescencia. En cuanto al desarrollo físico, el crecimiento físico y otros cambios son rápidos y profundos. En esta etapa, hay mucho desarrollo y mucho cambio. Se presenta la madurez reproductiva. Los principales riesgos de salud se deben a problemas de conducta, como trastornos alimentarios o drogadicción. En cuanto al desarrollo cognoscitivo, hay una capacidad de pensamiento abstracto y razonamiento científico. Y también se presenta inmadurez de pensamiento en algunas actitudes y conductas. Con respecto al desarrollo psicosocial, en esta etapa, lo central es la búsqueda de la identidad, incluida la identidad sexual. El grupo de pares ejerce mucha influencia en la adolescencia. Puede haber problemas con los padres, pero en general hay una buena relación con ellos. Y aquí también puede surgir la vocación. Ellos van decidiendo qué profesión les gustaría tener o qué oficio les gustaría tener cuando sean adultos. Después está la adultez temprana, que viene desde los 21 hasta los 40 años. En el desarrollo físico, tenemos que la condición física alcanza su máximo nivel y luego disminuye ligeramente. Las elecciones en el estilo de vida influyen en la salud. Depende de cómo uno elige vivir para que desarrolle o no desarrolle ciertas enfermedades. En el desarrollo cognoscitivo, el pensamiento y los juicios morales adquieren mayor complejidad. Se toman decisiones educativas y laborales precedidas de un tiempo de exploración. Ese tiempo de exploración a veces no se da y cuando no se da, pueden aparecer cambios en medio camino. En cuanto al desarrollo psicosocial, los rasgos y estilos de personalidad se estabilizan, aunque pueden variar por algunos sucesos de la vida. Hay sucesos en esta etapa que marcan muy profundamente al ser humano y que pueden hacer que su personalidad cambie un poco. También se establecen relaciones íntimas y estilo de vida personales. Casi todos tienen pareja en esta etapa y algunos tienen hijos. En cuanto a la adultez media, que se da desde los 41 a los 65 años, el desarrollo físico está marcado por un deterioro lento de las capacidades sensoriales, así como de la salud, el vigor y la resistencia. Pero esto depende de la persona, ya que hay muchas personas que llegan muy bien a esta edad. Todo depende del estilo de vida que hayan tenido hasta esta etapa. Las mujeres en esta etapa atraviesan por la menopausia. En cuanto al desarrollo cognoscitivo, las habilidades mentales llegan a su máximo. Se eleva la competencia y capacidad práctica para resolver problemas. Sin embargo, hay menos capacidad creativa, pero la capacidad que hay es de más calidad. El éxito profesional, el poder de generar ganancias y la cúspide laboral o profesional puede darse en esta etapa, o por el contrario, se puede dar el agotamiento y el cambio de profesión. En cuanto al desarrollo psicosocial, se da la transición de la mitad de la vida. Es una especie de crisis. La doble responsabilidad de cuidar a los hijos y a los padres causa muchas tensiones y la partida de los hijos deja el nido vacío. Finalmente, llegamos a la adultestardía, que abarca desde los 65 años a más. En el desarrollo físico, tenemos que en general disminuye la salud y la capacidad física. También hay disminución de los tiempos de reacción y esto afecta algunos aspectos del funcionamiento de la persona. En el desarrollo cognoscitivo, casi todos están mentalmente alertas. Aunque algunas áreas de la inteligencia y la memoria se deterioran, la mayoría de personas encuentra la forma de compensarlas. Y en el desarrollo psicosocial, se tienen nuevas opciones para aprovechar el tiempo, ya que se da el retiro laboral. Se desarrollan también estrategias más flexibles para enfrentar las pérdidas personales y la inminencia de la muerte. Las relaciones con familia y amigos dan mucho apoyo en esta etapa y la búsqueda del significado de la vida se vuelve central. Y bueno chicos, esto es todo por el día de hoy. Espero que les haya servido y les haya gustado. Recuerden... Como pudieron darse cuenta, este video resume muy bien el texto de Papalia. Bueno, el enfoque de Papalia y Friedman. Pero yo necesito que ustedes también lean el texto, que lean los dos textos. Sobre todo porque eso les va a familiarizar un poco más con el tema y no se van a sentir tan perdidos. y a la hora de entregar los trabajos pues van a entregar trabajos pertinentes. Entonces por mi parte sería todo. Cualquier duda o aclaración pues ya saben que pueden encontrarme por mensaje en la plataforma o por mensaje de WhatsApp. Nos vemos la próxima semana 26 de mayo ya con la lectura pendiente para revisar digamos el último tema de la sección 1 Introducción a la Psicología del Desarrollo. ¿Sale? Hasta luego.